Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone también se puede escuchar Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Ahora en este momento el programa Fiesta en el cielo Fiesta en el cielo Isidra en el cielo y nosotros aquí conversando muy bueno Pudiéndonos comunicar desde tan lejos Y estar aquí en esta dimensión que nosotros vamos conociendo a medida que el Señor nos hace entender Que lo que es imposible para los hombres para Dios es posible Y Dios dio revelación a toda la gente y a toda esta experiencia de las redes Para nosotros estar aquí mismo comunicándonos y estar cerquita Casi que te siento el calorcito tuyo José Alí Méndez José Alí Méndez Bendición papá, ¿cómo estás? Dios te bendiga Bienvenido Oye, qué bueno que estamos en este momento Poder sentir el calorcito de Sí De tuyo y estar aquí Escuchando Sí, en este compartir que ha sido una bendición Saludamos a toda la gente que hace posible este espacio radial y visual, televisivo Porque también a través del canal de YouTube de Radio Natividad A través del canal de televisión de Radio Natividad en la web Podemos hacer esta conexión Y nos pueden ver, escuchar Y sobre todo estén muy atentos porque no son nuestras palabras Créanme que aquí la intención es una sola Y es llevar un mensaje fresco, dinámico Y que, bueno, marque nuestro corazón para acciones Acciones de amor hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros Y hoy el título del programa, papá Me gustaría que lo repitieses O bueno, que lo repitieses no Que lo dijeras por primera vez para estar nosotros repitiendo Para que lo tengan pendiente De qué va el programa de hoy Y sobre todo, con lo que vamos a arrancar Que sin duda alguna es el Evangelio de San Lucas El título tiene que ver mucho con lo que vamos a comentar Dice el título, verdad que fue un buen título, me encanta Jesús llama a los que Él necesita Te doy gracias al Espíritu Santo Porque le has dado una inspiración a José Alí Méndez Bueno, pues Jesús escoge a los doce apóstoles Dice San Lucas capítulo 6 versículo 12 Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar Y pasó toda la noche orando a Dios Oye, y pasó toda la noche orando a Dios O sea que las vigilias, las vigilias de oración No son inventos de la renovación carismática Ni son inventos de los movimientos de la iglesia Que se quedan hasta muy tarde En ocasiones especiales El primer vigilante, el primer orante en una vigilia Ha sido nuestro Señor, nuestro Maestro Nuestro Señor Jesús Porque dice aquí la Biblia Porque aquellos días, dice el Evangelio Porque aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar Y pasó toda la noche orando a Dios Continúa ¿Cuántas cosas tenemos que aprender nosotros del Maestro? Pasó toda la noche orando a Dios Cuando se hizo de día Cuando se hizo de día Llamó a sus discípulos Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos A quienes llamó apóstoles Entonces, otra cosa importante No solamente Él tenía discípulos porque era un maestro Pero escogía doce apóstoles Y el nombre de apóstol Y la escogencia ha sido Bueno, guiado por el Espíritu Santo Nuestro Señor Jesús En nombre de apóstoles Entonces, a los que llamó apóstoles O sea, quiere decir que el nombre Lo creó para ellos Los apóstoles Ha sido el mismo Señor Y dice el 14 Estos fueron Simón A quien puso también el nombre de Pedro Andrés, hermano de Simón Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Hijo de Alfeo Simón Al que llamaban el celote Judas Hijo de Santiago Y Judas Iscariotin Que fue quien traicionó a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, yo tenía la intención De comenzar el programa Pues con esta idea De que Jesús escoge Los que Él necesita Para Sí, porque A ver Él necesita de hombres y mujeres De valor Para Para una misión En la tierra Y por eso escoge A estos doce apóstoles Y el nombre de cada uno de ellos Y las características De cada uno de ellos Pero me llamó la atención Que tú Mientras preparabas Conmigo las lecturas Y todo Viste algo importante Entonces Antes de irnos al primer Pride Papá ¿Qué fue lo que viste De este Extracto Del Nuevo Testamento En el Evangelio Según San Lucas Que te llamó la atención ¿Qué hizo Jesús Antes Antes de tomar la decisión? ¿Qué tú? Mire que importante Nosotros tener este mensaje Que nos da tiempo Para Para explicar este momento Porque Verdad Es Jesús es maestro Y nosotros En este momento Podemos nosotros Entender Comprender Que El maestro Enseña Pero no solamente Enseña porque Porque sabe Sino enseña porque Practica ¿Cómo hace Para tomar una decisión Tan importante? Porque tenía discípulos Como tú dijiste Porque Él tenía Era un maestro ¿Ah? Porque era un maestro Porque era un maestro Tenía discípulos Y entonces Tenía para escoger Tiene que tomar Una decisión Muy importante Y Dios mío En esa decisión Importante También podemos entender Que todas las cosas Vienen a bien Para los que aman a Dios Yo no sé Cómo será Este Este momento Pero Entre ellos Escoge Justamente También A uno De los que Lo va a traccionar Y entonces Oye Dios mío Señor Jesús Cómo nosotros Aprender del maestro En este caso ¿Pero qué hizo Él antes? Dice Por aquellos días Jesús se fue A un cerro A orar Y pasó Toda la noche Orando A Dios Y eso Tú no lo dejaste Pasar por delante Me dijiste Vamos a leer Desde antes Porque este Este versículo Tiene sentido Más cuando Lo que hizo El Señor Orar Toda la noche Pedirle a Dios Guía Para tomar Una decisión Si lo hizo Jesús El Hijo De Dios Altísimo Que tiene Todo el poder La honra Y la gloria No lo vas a hacer Tú a la hora De tomar una decisión No vas a orar Toda una noche No vas a orar Antes de tomar Esa decisión Pregunta Amén Amén Así que vamos Entonces Vamos a hacer la pausa ¿Te parece? Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Música 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 Estamos compartiendo Algo muy importante Que el Señor Nos ha regalado Porque necesitamos De verdad Saber Que el Señor Quiere Quiere hacer Cosas grandes En cada uno De nosotros Y este programa Nos puede ayudar A nosotros A ustedes Que están escuchando Y a nosotros Que estamos compartiendo Aquí esta Esta Manifestación Del maestro Que enseña Para tomar Decisiones No sé Como 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 Lo Lo explicas Tú José Aliméndez Porque me encanta Está muy claro Está muy claro Lo que hizo Oró toda la noche Para tomar la decisión Y viendo sus discípulos Escogió a doce A quienes llamó Apóstoles Y por favor Papá Lee el catorce Que me gusta Como él empieza A escogerlo Porque si algo Tiene característico El Señor Es que nos llama Por nuestro nombre Él llama Por el nombre De cada quien Como Moisés Moisés fue llamado Recuerda que lo habíamos Hablado En el desierto Moisés Moisés Como fue llamada María Cuando vino La anunciación El ángel Gabriel Dijo el nombre De ella No temas María Vengo de parte De Dios Recuerda que le dijo El nombre Como le tuvo A ver que era impactado Al mismo Pablo Cuando se llamaba Saulo Cuando tenía Su nombre Original El mismo Señor Le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Y a Samuel También lo llamaba Samuel Samuel O sea El llamado del Señor Es con nombre propio Porque tenemos Una personalidad Somos un ente Y eso Por eso El Señor Nos llama Por nuestro nombre ¿Y cómo llamó A los discípulos? ¿Qué dice el versículo catorce? Dice Dice catorce Estos fueron Simón A quien puso También el nombre De Pedro Simón A quien puso El nombre De Pedro Andrés Hermano de Simón Andrés Hermano de Simón Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Hijo de Alfeo Simón Al que llamaban El celote Judas Hijo de Santiago Judas Hijo de Santiago Y Judas Iscariote Que fue quien Traicionó a Jesús Bueno Palabra del Señor Entonces Aquí me llama Me llama la atención Para hacer este Este comentario Que tengo Precisamente Resaltado Para compartirlo Con ustedes Que sin duda Es algo que tenemos Que nosotros Aprender En esta Enseñanza Que Dios Pues Nos pone En nuestro corazón Sobre todo Cuando tenemos La necesidad De entender Que Dios Hace un llamado Personal Pero también Con las características Particulares De cada ser Porque Aunque todos ellos Tenían algo en común Papá Te cuento Que eran Totalmente diferentes Uno de los otros O no Es decir Tú te puedes imaginar La personalidad De Pedro Con respecto A la personalidad De Juan O la personalidad De Tomás Con respecto A la personalidad Si sabes La personalidad De cada quien Es totalmente Diferente Es exactamente Diferente Hay una variedad En la escogencia De todo lo que La decisión Que tomó Porque recuerde Que tenía discípulos Tenía más gente Para escoger Y él pudo tomar Decisiones muy importantes Después de haber Tenido comunión Con el Padre Para enseñarnos A nosotros Porque vamos a aprender Lo acabas de decir Y me entusiasma Muchísimo Saber Por qué nosotros Tenemos que tomar A veces decisiones Que nos cuesta Tanto dolor Por habernos tomado Decisiones Sin haber consultado Con Con el Señor Ese es el primer aprendizaje Y el segundo aprendizaje Es que Jesús Nos llama Por nuestro nombre Para una gran misión Que tenemos En la vida Y Él sabe Muy bien Porque nos conoce Escudriña nuestro corazón Y sabe cómo somos Porque Pedro Era impulsivo Y Jesús lo llamó Tomás Era incrédulo Y Jesús lo llamó Aleluya Simón Era celote Y Jesús lo llamó Juan Era muy joven Y aún así Jesús lo llamó Así que las elecciones De Jesús Nos enseñan Que Él no nos llama Por lo que somos ahora Sino por lo que Vamos a llegar A ser Por lo que Vamos a llegar A ser Uy qué bonito De verdad que Porque después Vamos a entender Cómo estamos diseñados Para cosas Extraordinarias Porque El Señor No solamente En este momento Ha elegido A los que ya Dios sabe Que fueron diseñados En el vientre materno Con una gran Calidad Que Los complejos De inferioridad Que el enemigo Ha puesto en nuestro corazón Y en nuestro corazón No en nuestra mente Pues cómo nos ha Permido Cómo podemos dañar Muchas veces La obra de Dios Porque no No hemos desarrollado La capacidad De poder estar En comunión Con el Padre Gran diseñador De la persona Que nos está escuchando En este momento Para saber Que puede hacer Cosas muy maravillosas Entonces El tiempo Hacemos una pausa A esta hora Porque el tiempo apremia Y al regreso Vamos a analizar Un poquito Porque este Simón Era el celote Era celote ¿Por qué le decían celote? ¿Qué significa eso? Bueno, pues Ya venimos Y seguimos Ondando en la palabra de Dios Porque como les dije Y rápidamente Para concluir Las elecciones de Jesús Nos enseñan Que Él no nos llamó Por lo que somos ahora Sino por lo que Vamos a llegar a ser Ya venimos Sin miedo Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De Fiesta en el Cielo Música 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 Seguimos compartiendo Con ustedes Esta gran oportunidad José Ali Méndez Me encanta Escucharte Sigo pendiente De todo lo que El Señor Ha puesto en su corazón Y me alegra De saber que El Señor Quiere hacer cosas Grandes En cada uno De los que Él escoge Elige Amén Papá Podemos saltarnos De Lucas Irnos al libro De los hechos En el capítulo 1 Versículo 13 Por favor Hechos Ajá Versículo Voy a Hechos Capítulo 1 Versículo 13 Dios mío Capítulo 1 Versículo 13 Aquí lo tengo Dice Cuando llegaron A la ciudad Subieron al piso alto De la casa Donde estaban Alojados Eran Pedro Juan Santiago Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Santiago Hijo de Alfeo Simón El Celote Y Judas El hijo de Santiago Bueno Y algo bonito Que dice aquí En el 14 Todos ellos Se reunían siempre Para orar Con algunas mujeres Con María La madre de Jesús Y con sus hermanos Palabra de Dios ¿De quién aprenderían? ¿Ah? Todos Tenían allí Otra maestra Que era la Virgen María Que estaba allí Presente Ella no estaba A ver No estaba con miedo Y estaba presente En ese momento En ese cenáculo Porque recuerden Que allí fue donde Se llevó Pentecostés Y bueno Ya toda la historia La sabemos Porque la hemos analizado Muy bien En esta celebración Con la Iglesia Universal Pero En el nombre Nombra A todos los discípulos Por supuesto A todos los apóstoles Perdón Falta uno Que ya no estaba Ya no estaba Que se quedó Se quedó en la muerte Que fue Judas Iscariote ¿Sí? Y por eso estaban Solamente allí Once Pero hay algo interesante ¿Por qué vuelve a decir Este Simón El Celote? Ah Y Judas El Hijo de Santiago El Hijo de Santiago Mira El Celote En el Nuevo Testamento Habla mucho De un movimiento En contra del Imperio Romano A ver Si nosotros Analizamos un poco Y estudiamos la historia Recuerden que En principio Bueno Alejandro Magno Tuvo Un Imperio inmenso Que se Desarrolló En todos lugares Incluyendo Israel Pero después De la caída Del Imperio De Alejandro Magno Poco a poco Los romanos Fueron Tomando territorios Territorios Llegaron aquí A Inglaterra Estuvieron en España Estuvieron en Francia Estuvieron en Alemania Y por supuesto Conquistaron El Mediterráneo Hacia Hacia abajo Países de África Egipto Por supuesto Y si vamos A Israel Israel también Fue conquistada Por ellos Y los celotes Fue un movimiento Belicoso Problemático Para el Imperio Romano Donde ellos A sangre y espada Querían La libertad De su pueblo Del pueblo Israel Defender al pueblo Israel A como diera lugar Entonces Cuando hablamos De este personaje Que fue un apóstol Escogido por el Señor Este Simón El Celote El Celote Significa porque Pertenecía al movimiento Independentista De De Judea De Israel De los judíos Contra El Imperio Romano O sea Imagínate Las características De este hombre Claro Yo creo que vería A Jesús Como el líder Que muchos pensaron Iba a liberar El líder Que iba a tomar Un caballo Y un ejército Poderoso Para llegar hasta Roma Y conquistar a Roma Pero lo que no sabía Simón El Celote Y fue testigo Después Que esa conquista Fue de otra manera De una manera espiritual Hay una cosa Hay una cosa Que nosotros Tenemos que entender Y comprender Mucho Cuando nosotros Tenemos La revelación Una de las manifestaciones De ver Ese liderazgo De Jesucristo El Celote El Celote Estaba viendo Un personaje Muy Muy bueno Claro No fue El Celote El que tomó La decisión De seguir a Jesús Sino Fue Jesús Que lo llamó Y por qué Lo llamaría Porque justamente El corazón De ese hombre Con pensamientos De liderazgo Pues también La reverencia Con Dios Y el encontrarse Con ese gran personaje Que era el Maestro Jesucristo Que causaba impresión ¿Por qué causaba impresión? Porque era Dios mismo Ahora estamos viendo En vivo y en directo A Dios mismo Con ese liderazgo Entre los hombres Exactamente Bueno papá Pero también lo importante Es que En esa En esa elección Dios permitió Que los ojos De Simón el Celote De Simón el que Que pensando Que a punta de espada Y sangre Iban a conquistar La Roma Después el Señor Le permitió ver Dios le permitió ver Años después Que el cristianismo ¿Sí? Ajá Conquistó El mundo conocido Y hoy en día Gracias a eso A esos hombres A estos apóstoles Que tomaron A ese liderazgo A estos judíos Que decidieron Seguir al Señor Pues llegó La salvación Y hasta nuestros días Que llegó Después a América Y a todos los continentes Donde ha llegado La salvación A través del cristianismo Entonces creo que Creo que lo que debemos Tomar aquí en cuenta Es que el Celote Cuando habla de Simón el Celote Era porque Era una especie De Judío De guerra Que quería liberarse Del yugo Así como Cuando leíamos nosotros De De Los 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 grandes hombres De la historia De Venezuela Que se querían liberar Del yugo español Bueno pues Este se quería liberar Del yugo Del imperio romano A través de sangre Y espada O espada y sangre Claro Y sin embargo El Señor lo llamó Por eso era el mote Del Celote Porque él pertenecía A ese movimiento Pero después su corazón Cambió Y el Señor Hizo un plan maravilloso También En el alma Y en la vida De este hombre Que de la guerra Pasó a la paz Y que el Espíritu Santo Se manifestó en él Vamos entonces A Sí Hacer la pausa Sí Yo creo que es momento De hacer la pausa Y regresamos con más En este espacio Papá Recuerda el nombre Del programa Del día de hoy Para que la gente Que nos está escuchando Y nos está viendo Estén enterados Jesús llama A los que él necesita 101.7 FM 101.7 FM La FM De las bendiciones 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 De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De Fiesta en el Cielo Qué bueno que nosotros Podamos estar compartiendo Este momento Tan especial José Alimentes Me encanta Sigue conversando Lo que Me estoy copiando Tratando De 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 gozarme De lo que el Señor Nos está Enseñando Esa palabra Que Celote Tiene un Un mérito Vamos a decir así Sin significado particular Ahora vámonos Al Evangelio Según San Mateo Los versículos 18 y 20 San Mateo San Mateo 18 Y 20 Y 20 Ajá Dice Ya te ubicaste Dice Jesús Iba caminando Por la orilla Del lago De Galilea Cuando vio a dos hermanos Uno era Simón También llamado Pedro Y el otro Andrés Vio a dos hermanos ¿No? Ajá Eran pescadores Eran pescadores Y estaban echando la red Al agua ¿Qué les dijo Jesús? Síganme Y yo los haré Pescadores de hombres Yo los haré Pescadores de hombres Estamos hablando Al momento Ajá Dejaron sus redes Y se fueron con él Dejaron su trabajo Dejaron su oficio Esto es lo que significa Dejaron sus redes Y se fueron con él O sea Lo dejaron todo Por seguir al Señor Porque claro Me imagino su corazón ardía Cuando recibieron ese llamado Y No estaban para Para jugar Para juegos Una decisión Imagínate Importantísima Porque eran el sustento De un hogar Sin embargo Dios nos brinda La provisión Dios es nuestra provisión Y ellos en fe Siguieron al Señor Cuando nada más Un llamado Y no fue que Tardó mucho Jesús en convencerlos Y en explicarles Mira esto es lo que va a pasar Y esto es lo que soy yo Solamente Escucharon el llamado Tenemos que ser como Pedro y Andrés Que dejaron lo que estaban haciendo Y siguieron al Señor ¿No te parece Una experiencia Muy bonita De parte de estos hermanos La decisión que tomaron Y las consecuencias Que trajo para la iglesia Esta decisión Voy a usar una palabra Que la usas tú mucho El break Resulta que Podemos aquí Compartir este momento De saber de las redes Pero también saber De las redes Ya Dios había pensado En lo que significaba La comunicación Que tenemos José Alí Méndez Con José Alí Méndez Con José Alí Méndez Así es Así es Padre y Bien conectado La inspiración Que le quiero decir Es que Escarla Isidra Tiene la inspiración Con lágrimas Con llanto Con dolor Con un momento Muy difícil Porque mi esposa Isidra Se había ido Por supuesto Para el cielo Y tener en este momento La capacidad De hablar de redes Es precisamente Hoy vamos a tener Una gran oportunidad De aprovechar la inspiración Que Isidra Escarla Isidra Tuvo para contigo Y que tú Dijiste Que sí ¿No te parece Que también podremos Llamar Esa oportunidad Ya que estamos Hablando de redes Y qué significa Este momento Es un llamado Papá Porque A ver Ustedes están Desarrollando una misión Todos los días Cada día De la semana A través de la constancia Y de la bendición De Dios De hacer el programa De radio Y bueno Fíjense que Que mamá Y esas palabras Que llamó tanto La atención de mamá Cuando lo dijo Unas semanas antes Que por cierto María Alejandra Grabó un video de mamá Y fue Bueno una diocidencia Cuando mamá decía Bueno y si nosotros Nos vamos Ustedes son los que quedan Para continuar la obra Dios mío Sí señor Qué impresionante Y aquí La palabra de Dios Nos hace ese Recuerdo El llamado del Señor Fue Mira No necesitó Tener la 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 Oratoria De De Móstenes Que Era una persona Que hasta hacía Hablar las piedras No Jesús solamente Se acercó Y les dijo Mira Jesús Jesús iba caminando Por la orilla Del lago de Galilea Cuando vio A dos hermanos Uno era Simón También llamado Pedro Y el otro Andrés Tú que te puedes imaginar Que ocurrió Cuando los vio Allá En la orilla Había mucha más gente Porque estamos hablando De un lugar Donde habían pescadores Donde había gente En la orilla Caminando Otros en la playa Etcétera Y tú no crees Que el Espíritu Santo Le habló al Señor Porque ya acuérdate Que ya había sido El Señor Jesús Bautizado ya Por su primo Juan el Bautista Y seguro El Espíritu Santo Estos dos ¿No te parece? Porque dice que los vio A lo lejos Bueno Porque precisamente Ahí Cuando se hay comunión Con Dios Y sobre todo ¿Quién nos enseña? El Hijo de Dios Dios mismo Enseñándonos Esa oportunidad De que Él ve Por inspiración Ya humanamente Ve Necesita de la aspiración Del Espíritu Santo Para tomar una decisión Y decir Estos Voy a llamarlos Estos son Estos son Llámalos Era como Como un poco Aquí recuerdo Papá El llamado Que hizo Samuel Que hizo Dios A través de Samuel Cuando miraba A los hijos De ¿Sabes? Del papá de David Los hermanos de David Que eran más altos Más grandes Más fuertes Y él decía No, este no Este no Cuando llegó David No, hay uno que está cuidando Las ovejas Cuando llegó Pero fíjate tú La pregunta No hay más No hay más ninguno ¿Por qué? Porque ya habían presentado Los mejores Los que Los que el papá tenía Los que tenían el perfil Papá Los que tenían el perfil Alto Fuerte ¿Sabes? Que eran Podían ser Fácilmente Por nada más Con su perfil Ya podían ser Reyes Y liderar Un pueblo Pero no No hay otro más Hay uno que está Bueno, llámenlo Y cuando llegó Este es Y así le pasó El Señor Cuando vio A esos hombres Que estaban trabajando Porque mira Que estaban trabajando Eran pescadores Y estaban echando La red al agua Jesús les dijo ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo Síganme Síganme Yo los haré Pescadores de hombres Yo los haré Pescadores de hombres Y al momento De dejar Pero escuche Como el Señor Mira papito Escuchen Lo que Lo que sucede Con esta gente Usa el lenguaje Precisamente De lo que significa Pescar Porque lo llama Yo los haré Pescadores Pescadores O sea No le está quitando El 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 trabajo Les voy a hacer Algo más Pescadores de hombres Y la decisión Inmediata Inmediata Porque Era un llamado De Dios mismo Y Como sería El estremecimiento De su corazón Cuando al momento Dejaron sus redes Y se fueron con él Así es Y nosotros Hacemos una pausa Para ya la parte final Del programa Porque hoy Sin duda alguna Hemos visto Y yo vuelvo a repetir Esta Esta idea Que Dios tiene En En este programa Porque de verdad Que es muy interesante Y vale la pena Rescatar Que Jesús Llama Sin importar Quien eres Sino que en lo que Te vas a convertir Ya venimos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Estamos compartiendo Con este momento Tan hermoso Que podríamos Saber que este Que Dios también Quiere contar contigo Que estás escuchando Este momento Si mamá Que me está escuchando Puedes hacer algo Muy grande En su hogar Papá Abuelo Si También contigo Porque tú puedes Intervenir En La elección Que Dios quiere hacer A través suyo Por esa persona Ese muchacho Ese niño Esa niña Que con Limitaciones Del hogar Pero que Dios Ha diseñado En el vientre materno Una maravilla De mujer Que está escuchando Y que puede hacer Algo muy grande A través tuyo Bueno Vamos ahora A irnos Al evangelio Según San Marcos El capítulo Va a ser El 1 Y los versículos 19 Y 20 Y 20 19 Ajá Siga 19 y 20 Y esta es papá La continuación De lo que vio Jesús Jesús iba caminando A orillas del mar De Galilea Y vio a dos pescadores Pescadores ¿Verdad? Sí señor Y les dijo Síganme Los haré pescadores De hombres Pero después Siguió caminando Ya con estos dos pescadores Detrás de él Y dice Un poco más adelante Vio a Santiago Y a su hermano Juan Hijos de este video Ya van cuatro hermanos Ahí Sí Sí El señor Es característico Estos apóstoles Eran Tenían Una afinidad Sanguínea Un poco más adelante Jesús vio a Santiago Y a su hermano Juan Hijo de Cebedeo Que estaban en una barca Arreglando las redes ¿Qué pasó en el 20 papá? Dice Enseguida los llamó Y ellos dejaron a sus padres Cebedeo En la barca Con sus ayudantes Y se fueron con Jesús Y se fueron con Jesús Mira papá Si vemos un poco El modelo de negocio De estos dos hijos De hijos de Cebedeo Estos no eran como Pedro Y Y Santiago Y Andrés Perdón Pedro y Andrés Estaban solitos Haciendo su trabajo laborioso Como pescadores artesanos Estos ya tenían una embarcación Y tenían ayudantes Quiere decir que el modelo de negocio Era más próspero Era gente que estaba mejor Todavía económicamente Y aún así Enseguida los llamó Porque el señor llama A todos Aquí no es cuestión de que Aquí no es para estar uno diciendo Que solo a los pobres Y solo a los ricos Sino el señor llama a todos Porque mire Un poco más adelante Jesús vio a Santiago Y a su hermano Juan Hijo de Cebedeo Que estaban en una barca Arreglando las redes Enseguida los llamó Y ellos dejaron A su padre Cebedeo En la barca Con sus ayudantes O sea Era otro nivel Si Si señor En este caso Serían empresarios Vamos a decirlo Exactamente Tenían ya Bueno No sería una pesquera Pero si Si tenían algo interesante Y sin embargo Dejaron sus redes Y se fueron Jesús Porque a veces pensamos Que la Eso es la gente pobre Pues sigue al señor Porque es la única esperanza Que tiene O sea Estos tenían un negocio Próspero también Y tenían Iban a ser Los herederos De ese negocio Próspero que había Fundado a su papá O seguramente su abuelo Los Cebedeos Si Y sin embargo También Con todo Y que tenían Un Una oportunidad De vida Dejaron A su papá Con los ayudantes Dejaron a su papá Con el negocio Y se fueron a seguir a Jesús Eso es una cosa Que me llama Poderosamente la atención Y ahí está Juan El llamado también De Juan El evangelista Entonces Creo yo Que tenemos que estar Muy Muy atentos A que Jesús Ha tenido En consideración A pesar de nuestras Características Juan que era Muy joven Tomás que era Incrédulo Simón que era Un Un celote Que ya sabemos Que era Un Un Que podíamos decir Que palabra Pudiéramos decir Bueno Era una persona Que estaba dispuesta A morir Con tal Por la causa De la libertad De Israel Estaba Pedro Que Estarudo Como 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 Él Y estaba Hasta uno Que lo traicionó Pero el señor Llama a todos Y llama A Judas Y lo quiero dejar De último Porque papá Ese es parte Del plan De salvación Claro Importantísimo Esa pieza Era fundamental Había que Había que haber Uno que tenía Que traicionar Claro Claro Porque si no No ocurría Si no No pasaba Por eso El aparto De mí Esta copa Que le dice El señor En la oración En el huerto Porque Él podía evitarlo Pero no se evitó Él podía evitarlo ¿Cómo? No llamando a Judas Al escariote Y podía haber llamado A No sé A A otro A Josef Josef Dice llamado Bueno Bendito sea Dios Porque en este momento Nos permite Que podemos Proclamar El llamado Y sabemos Que el señor En medio De este programa Puede tener Hacer vibrar El corazón De los que están Escuchándonos Y saber Que el señor Ha hecho cosas Ha hecho cosas Grandes En el corazón De esa persona Que nos ha escuchado Y Así es Y entonces Bueno Nos da mucho gusto Haber estado Conversando Este momento José Aliméndez Si señor Y volvemos A recordarle Las citas A nuestros oyentes Para que Las tengan allí Para que las tengan Pendientes Para que las vuelvan A analizar Es Lucas 6 14 16 Mateo 4 18 20 Mateo 4 18 20 Hechos 1 13 Y Marcos 1 19 20 Yo me despido Papá De verdad que ha sido Un placer Y una bendición De Dios Poder compartir Con todos Ustedes Amigos Ollentes Amigos del aire Este análisis Que hacemos Del llamado El llamado Del señor Que es para cosas Increíbles En nuestra vida Gracias José Aliméndez Me da mucho gusto Estar en este momento Compartiendo Con José Aliméndez Desde Inglaterra Y José Aliméndez Aquí en Radio Natividad La alegría De poder decir Que el señor Quiere hacer cosas Extraordinarias Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora ¿Quién es? Alí y Isidra Isidra en el cielo Y Alí aquí Aleluya Bendito sea Dios Por este momento Que te amo Amor 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 Gracias.